Se movieron un poco los precios, nosotros aquí hemos tratado de trasladar una parte del aumento para ver cómo se acomodan en esta semana, en la semana pasada y esta que vienen, a ver qué precio queda estable, porque está todo un poco revuelto, entonces lo que aumentó hemos trasladado a una parte. Una parte también. Sí, hay que ver a esta semana, a ver cuánto se acomodan, a ver qué van a aumentar un poco más. El precio del kilo de carne sufrió un incremento y volvería a aumentar en los próximos días. Por ahora las ventas no bajaron. Semana pasada se movieron un poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue el incremento? Nosotros trasladamos un 5% más o menos, más o menos promedio, un poco más, un poco menos, alguna otra cosa. ¿Y hubo incremento en esta semana? Y están hablando, están hablando, todavía no nos llegó bien el aumento real, si no tenéis tocado el precio tres veces en una semana, entonces lo vamos volviendo hasta ver qué se acomoda, después se acomoda un precio. Ha aumentado un 5% más o menos, así que, pero nosotros no lo hemos aumentado todavía. ¿Todavía no han aumentado los precios? No han aumentado el precio todavía, pero se viene otro aumento más. ¿Sabes que se viene otro aumento? Sí, se viene otro aumento más. ¿Y cuánto más o menos? ¿Y un 5% más se viene? Sí, otro 5% más. ¿Hace cuánto tiempo que no aumentaba la carne? Hacía como 5 meses, 6 meses. ¿Ha bajado el consumo de la carne? Sí, ha bajado un poquito, muy poco, muy poco lo que ha bajado. ¿Pero baja? Lo baja, sí, sí. ¿Con este nuevo incremento, ¿en cuánto está el kilo de costilla? El kilo de costilla está 130, el vacío 130, el asado. Después tenemos oferta de 5 kilos en 440. ¿Y el kilo de bife? El kilo de bife sale 145. Sale 145. Lo que es bife, jamón cuadrado, lomo y cuadrín. ¿Está desactualizado el precio de la carne en comparación a otros productos de alimentación? Sí, un poquito. El pollo sigue siendo la opción más económica a la hora de comer. ¿Cuánto cuesta el kilo? 45. 45. Mucho más económico que la carne. Sí, mucho más. ¿Cómo van las ventas? Por eso, por el precio que trae otras cosas, va a ser bien. Se vende más que... bastante. ¿Viene noticias si va a aumentar en los próximos días el pollo? Bueno, ahora todavía no han dicho nada todavía. ¿No han dicho que en los últimos días había aumentado? No, hace dos semanas, que después no aumenten más. No, 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 no